Hoy, Pilatos invoca al pueblo para decidir a quién salvar. El rey de ustedes, o Barrabás. Pero Caifás... Ahora, Eleazar. ...lo tenía todo preparado. Se aseguraron de que ningún seguidor del Nazareno entrara aquí. Sí, padre. ¡Barrabás! ¡Liberen a Barrabás! Un capítulo que te partirá el corazón. No lo entiendo. ¿Qué mal hiciste? Están pidiendo la muerte de Jesús. Tenemos que sacarla de aquí. No me alejaré de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. La pasión. Hoy a las 10. Latina Televisión. Vive contigo.